Bueno mis queridos amigos, estamos en Tuzanplán Guerrero, ahora con el club de danza Teosinte, que dirige mi amigazo el profesor Exaé, el profesor Exaé, el profesor Exaé de Otenango Río, y nos gustaría al profesor Exaé que nos platique cómo surgió, si ya tenemos aquí en Tuzanplán, el ballet folclórico Teosinte, y díganos que vamos a ver el día 27, que es el debut. Primero Dios, vamos a estar presentando aquí junto con los niños, bailes del estado de Oaxaca, un baile de Jalisco, bailes de nuestra zona norte, de lo que es el municipio de Taxco, y de aquí de la parte centro de la zona norte, y zonas de Tambora. También tenemos zonas de Arteza de la Costa Chica, de Cruz Grande, y pues es lo que estamos trabajando, ya llevamos casi, vamos a cumplir un año ahora, aquí el profe Lalo es nuestro enlace, el que nos apoya mucho en este grupo, y por el cual tenemos ya, ahora sí, congregado este pequeño grupo, el cual esperemos que se haga más grande, por la presentación, en el 27, por lo menos. Las rutas son nueve, tres, seis, nueve, nos faltan dos, ¿cuántos gemelos? Sí, sí, esos gemelos, bueno, pero el 27 vamos a estar bailando aquí, ya os digo, zona norte, Costa Chica, y Jalisco, y todo lo que es el folclor de nuestra nación mexicana. Lalo, ¿cuál es tu papel acá? Híjole, profe, pues, mi papel es, pues, invitar, ¿no?, invitar a las madres de familia antes que nada, hacer el agradecimiento por confiar en el profe Xa, yo siempre los he dicho, hay que aprovechar este talento, es un muy buen talento que tenemos en nuestro municipio, y, pues, invitar, mi papel es invitar a las madres de familia que manden a sus niños, y seguir invitando, yo sigo invitando a que se sumen más, tenemos invitaciones, yo les decía a las madres de familia, me decía el profe Xa, tenemos una invitación al estado de Oaxaca, profe, al estado de Oaxaca, entonces, este evento, profe, tiene un objetivo, ¿no?, sabemos que todos los trajes para este tipo de folclor, pues, son caros, ¿no?, pues, son caros, entonces, la parte económica nos ha pegado mucho, entonces, yo les decía a las madres de familia, ¿por qué no hacer un evento donde, pues, ahorita tenemos mucha gente que nos está visitando los paisanos?, hacer un evento, vamos a tener la presentación de todo lo que han aprendido en el año, todos los bailes que han aprendido con el profe, hacer la presentación, y hacer una pequeña quermés, para recabar fondos para los pequeños, para los trajes, y, pues, tener ya un repertorio, ¿no?, entre trajes, y también para la presentación de números. Claro, y vamos a conocernos a los integrantes, a ver, camarógrafo, acérquese para que escuche, ¿cómo te llamas? Renata Renata, nuestra amiga Renata, este, ¿cómo se llama? Kelly Ya sé cómo te apellidas, Guevara, sí, Kelly, Guevara, ¿cómo se llama usted? Soy Itan ¿Soy Itan? Itan ¿Y por qué eres tan serio, Itan? ¿Qué tal bailas, bien? A ver, echate un zapateado ahí ¡Órale, ¿tú cómo te llamas? Pablo ¿Cómo? ¿Cómo? Pablo ¡Pablo! Pablo, aquí está nuestro amigo Pablo también, pues, le echa muchas ganas, este, nuestro amigo, el caballerango Guevara, ¿cómo te llamas? Iker Iker, Iker, ¿cómo te llamas? Trisco Trisco Jimena Jimena Jackie Jackie Y Gris ¿Y los gemelos, cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los gemelos? Jordyn y Jocelyn Jordyn y Jocelyn, bueno Kelly Kelly Pues amigos, este es nuestro proyecto, este es nuestro proyecto que tenemos entre Lalo Guevara y el profesor de danza Y las madres de familia Y las madres de familia, exactamente Ojalá y que, como dicen ellos, apoyen nuestro proyecto Nosotros necesitamos dinero porque sí, cada traje, cada sombrero, cada guaraches, botas Todo el vestuario que se necesita para representar a los diferentes estados de la República Mexicana Para sacar las estampas en los bailables, tarimas, bueno, muchas cosas que se necesitan Incluso hasta para viajar, necesitamos un buen proyecto, ojalá que nos apoyen también los norteños En este proyecto que se llama Teosincle Teosincle Bueno pues Hacer la invitación, profe, hacer la invitación abierta para todos que nos acompañan y apoyen a este clave Y a ver, siempre les he dicho, profe Que se vengan, que se unan nosotros Tenemos una mala costumbre ya con los niños, con los celulares Y en vez de que estén con el celular, pues que se vengan a distraer un poquito, a bailar Déjenme un poquito la tecnología, ¿no? Y la verdad les va a servir mucho Les va a servir mucho Yo por ejemplo, yo lo he dicho siempre Mi hijo no bailaba, no les gustaba bailar Y ahora es el primero, a ver si ya llegó el maestro Y entonces, ¿no? Hacer la invitación a todos los caras de familia A que se sumen a este proyecto Perfecto, bueno pues amigos, el proyecto se llama ¡Pero simple! Eso, del meritito por San Flan Guerrero Nosotros nos despedimos, gracias, órale Gracias